Sinacro Navidad, ya de Abiela Navarra, Fernando DJ, this is my deal Oye, negra querida, la cumbia te está llamando Oye, negra querida, la cumbia te está llamando Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa te alega la vida Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa te alega la vida Juan Pablo Zapata ¡Grada! ¡Vuelve! ¡Vuelve la cumbia! Un saludo para todos los sonideros del mundo Vamos a bailar el baile de la vela 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 Moviendo la cintura, moviendo la cadera Pones en el ombligo, te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera El baile de la vela es pura buchalera Esto es un nuevo ritmo que es pura candela Esto es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Si te da la templadera El baile de la vela El baile de la vela El baile de la vela Se te quita eso El baile de la vela Esa templadera Y esto es pa' gozar Oye Mario Que tú no sabes pa' ir a la vela Bueno, yo te lo voy a enseñar Oíste, que cosa más grande Mira, tú que vas de la don María Cuando te pierdas aquí Quítate en este ten Ahí te pones la vela Oíste, hasta que se derrita la esperma La samba Esa es la cintura de la Muñeca Porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer Me dijiste que mañana Mañana Que he pasado, que he pasado Y así Se va toda la semana Y yo Esperando, esperando No sé por qué Tú te portas en esquiva Por qué, por qué Tú te portas en esquiva No sé por qué Tú te portas en esquiva Por qué, por qué Tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Música 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 Matilda 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 Es mi novia y no la puedo besar Matilda 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 Está muy gorda Y no la puedo cargar Matilda Está muy gorda Matilda Como una bomba Matilda Está muy gorda Y no la puedo cargar Matilda Como rebota Matilda Parece una pelota Matilda Está muy gorda Y no la puedo cargar Música 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 Recursos No, 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 no provoque mi pichichi No, 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 no provoque mi pichichi Sé que tienes un marido, que le gusta hacer béisbol Y yo soy muy aguerrido, para eso debes el golpita Sí, 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 sí provoque mi pichichi No me lo provoque Sí, 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 sí provoque mi pichichi No seas egoísta tú, que yo quiero acariciarlo Sentirlo, apapacharlo, como los de Marilu Sí, 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 sí provoque mi pichichi Sí, 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 sí provoque mi pichichi Ya se tienen cuenta que la quiero Su casa no lo sabía Que ahora ponen el grito en el cielo Y dudando que serás mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero negra mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero negra mía Yo no tengo nada que ofrecerte Regalarte el cielo no podría Pero por el hecho de quererte Mi felicidad de ti sería Eres mi ilusión que mi alma siente Eres una dueña de mi vida Eres mi ilusión que mi alma siente Eres una dueña de mi vida Deje que su amor sea mío toda la vida Deje de quererla y que ella me quiera a mí Que yo no quiero piedras en el camino de ella y de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Y ese es el sabor de la canela Vamos a un huevaje ¡Rico! ¡Sabor! ¡Gózalo, gózalo! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Sabor! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Esta noche tengo ganas de cantar Y de llevarle a mi novia serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle con una paranda Es el día de su santo Que cumple la novia mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que perdonen los vecinos Que formen tal carabía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que preparen un banquete Que maten cuatro gallinas Amaneciendo, mira que está amaneciendo Bailo y canto con su hermana Con la cena y con la prima Amaneciendo, mira que está amaneciendo Siento amor aquí en mi patria Que vive esta tierra mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo La que goza mi cumbia, esa negra es otra bumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia Era la piragua de Guillermo Cuquillo, era la piragua de Guillermo Cuquillo Era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua Camila Navarro Yo muy rico se da como cumbia, con camarón cojo Pom pom pi, pom pom pi, pom pom pi, pom pom pi ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¡Hola, Coco! ¡Coco cumbia pa' ti! ¡A mí! ¡Coco cumbia pa' mí! ¡Y pa' ti! ¡Coco cumbia pa' ti! ¡A todo el mundo! ¡Coco cumbia pa' ti! ¡Uha! Yo no sé lo que tiene la cumbia Que te gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Cuál será el encanto? Yo no sé lo que tiene la cumbia Que te gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Cuál será el encanto? ¡Ey! 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 Sin milagro, navideño Cumbia, 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 cumbia Música La cumbia se fue sana, para bailar con ganas La cumbia se fue sana, para bailar con ganas Música La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, tu demonio y el burdón El santo, el cavernario, tu demonio y el burdón Y la gente comenzaba a gritar Se sentían agradecidas sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, sábrale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, sábrale los pelos, sácalo del ring Y otra vez, ¡compramos! Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Delito como un ejército cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el ejército cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón Yo Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy un delincuente Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón Y con furia ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sabrosura! Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco loco, loquito por ti Por ti, por ti, loquito por ti Loco loco, loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti Loquito, loco, loquito por ti, mamacita Fernando DJ Sistema y bien Amor, te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Ay amor, te voy a comprar Un trencito para viajar En nuestra luna de miel Escucha como dice a caminar Nos llama el chiquichiqui para gozar Aprende a bailar el ritmo de chiquichiqui Aprende a bailar el ritmo de chiquichiqui Y de nuevo con la medallita Siempre con sabor Y la encontré Y de no más La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que en la frente era mía Cuando le dije que en la frente era mía La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró Me la regaló mi novia Una noche de diciembre Pa' que yo la recordara Y que siempre la dojara Una noche de parrenda Una vieja que bailaba Como loca manateaba La medalla me arrancó Y se me perdió Y se me perdió Y se me perdió la medallita en un baile Una señora bailaba como loca Y me la acordó del pez Arroba DJ System ID Y a bailar Con un junior Y la angia Arroba Gabriela Navarroquión Bajo 7 Arroba Fernando DJ DRN Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito Si me amorcito Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito Si me amorcito Música Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito Si me amorcito Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito Si me amorcito Música Braseo Braseo Para lejos Música 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 Música